Gracias por acompañarnos en esta audiencia y a los ciudadanos que nos siguen por el canal del Congreso, por redes sociales. Agradecerle a Iván Cepeda, al pueblo democrático, que tuvo la iniciativa de convocar esta audiencia y nosotros la respaldamos desde la Alianza Verde con todo entusiasmo y compromiso. ¿Qué capacidad la del Gobierno Nacional de hacernos trampa en tantos temas, pero en particular en este tema de la minería y sus conflictos con el medio ambiente? El caso de Santurbán es tal vez el más popular, el más conocido, el más publicitado, pero desafortunadamente no es el único. No hemos logrado que el Gobierno Nacional entienda que el patrimonio diferencial, que la gran ventaja comparativa, distintiva de Colombia frente al mundo es precisamente su riqueza ambiental, es precisamente su patrimonio ambiental. Los que creemos en la economía de mercado y a quienes nos dicen que un país lo que debe hacer es desarrollarse a partir de las capacidades que los distinguen de otras sociedades, pues la verdad es que si uno compara, Colombia es un mini jugador en casi cualquier tema de minería en el mundo, es un mini, mini, mini jugador en el tema de petróleo y realmente lo que sí tenemos distintivo es nuestra riqueza ambiental y en particular dentro de ella nuestra riqueza hídrica y de biodiversidad. Y la riqueza hídrica colombiana, pues depende directamente de la protección de los ecosistemas de Páramo, que es donde se origina esa agua dulce. Entonces, regocijarnos de las cifras que se dan de Colombia en su riqueza ambiental, si con las normas y las acciones que adopta el gobierno día a día lo que hacemos es ponerla en riesgo, azotarla, disminuirla, etc. Yo por supuesto respaldo cada una de las cosas que ha dicho Iván y aquí estamos frente a un momento crucial, diría yo, porque la pelea y en particular la pelea de Santurbán, pues viene de largo tiempo atrás. Pero miren, cuando nos dicen que no podemos proteger los páramos porque es que se acabaría la minería en Colombia, yo quiero recordar que los páramos son sólo el 2% del territorio de Colombia, el 2%, todos los ecosistemas de páramos, medidos adecuadamente, sin la trampa de la delimitación, completos como ecosistema, no como áreas de páramos, que fue la trampa que nos ha metido el Gobierno Nacional. Primero nos dicen algo hay área de páramos y luego le excluyen el área de minería que hay dentro del páramos. Entonces, ¿para qué sirve la delimitación? Ese 2% del territorio no tiene, evidentemente, yo quiero decir con toda claridad, en ese 2% del territorio no está el grueso del potencial, digamos, minero energético de Colombia. Pero aún si estuviera, la decisión que tiene que tomar Colombia es ¿qué quiere? ¿Oro o agua? Y resulta que la especie humana puede vivir sin oro, pero no puede vivir sin agua. Simplemente es un problema de supervivencia. Colombia tiene unos compromisos nacionales y además también internacionales en el tema de mitigación y adaptación a cambio climático. Posiblemente la acción más eficaz y concreta a nuestra propia supervivencia y a la del planeta sea proteger nuestras fuentes de agua dulce, que son nuestros páramos. De ese 2% del territorio de Colombia depende el 70% del agua que consume hoy nuestra población. Afectar ese 2% es afectar el 70% de la población de Colombia. Eso fue justamente lo que llevó a los ciudadanos de Bucaramanga a pellizcarse y preocuparse por el tema de Santurban, porque es que no es solamente un tema ambiental, abstracto y general, es que de eso depende, de ese páramo depende el agua de toda la meseta sobre la cual está ubicada a todo el área metropolitana de Bucaramanga y los municipios que la conforman. De manera que no es un tema menor. Hoy sabemos que en ese 2% del territorio, de una manera completamente irresponsable y especialmente durante ese boom de títulos mineros a la loca en el gobierno de Álvaro Uribe, ahí en ese 2% del territorio está el 40% de los títulos mineros de Colombia. Y eso es lo que nos pone con una pelea con poderosos enorme, porque es que 40 de cada 100 títulos que el gobierno ha dicho, listo, vaya y explore, mire a ver qué encuentra. De manera irresponsable, porque evidentemente le generó a esos privados una expectativa importante. Entonces ahora competimos contra esa expectativa económica, competimos contra esa expectativa legal y competimos contra un negocio que por cierto es bastante rentable para las empresas, tal vez no para la sociedad. El 25% de los contratos de hidrocarburos, es decir, uno de cada cuatro contratos de hidrocarburos están en ese 2% de áreas de páramos. Entonces aquí imagínense, son el 2% del área de Colombia peleando contra una de cada cuatro empresas petroleras que quiere explorar y cuatro de cada diez empresas mineras que quiere explorar. Obviamente esto es una pelea de león con burro amarrado, pues, porque esos tipos tienen la tecnología, el interés, la expectativa, la inversión, la expectativa generada por el propio gobierno y nosotros en cambio tenemos pues la población, estas audiencias, pero evidentemente no tenemos el interés económico que los motiva a ellos y que hace que puedan invertir grandes cantidades de dinero y de influencia en defender ese negocio. No voy a repetir las cifras del páramo de Santurbán en particular porque ya las ha dado, ya las ha dado... Iván, pero sí quisiera decir que no vamos a caer en la trampa ni en Santurbán ni en ningún otro páramo con este cuentico de que es que la agricultura campesina que hay y la minería artesanal tradicional que hay son el gran problema. Minería artesanal y agricultura campesina ha habido en el páramo Santurbán siempre y eso no puso en riesgo el páramo. Y esas actividades de común acuerdo con la comunidad se pueden mitigar y adaptar de una manera conveniente, consistente y sostenible. Porque quienes las ejercen no utilizan la cantidad de químicos y cianuros y máquinas y retroexcavadoras, etcétera, que generan el altísimo impacto que se genera. Contra lo que sí tenemos que luchar todos es contra la minería criminal, ilegal, promovida por grupos ilegales o al margen de la ley. Que es tan o más dañina en términos de su impacto social y ambiental como la minería legal, pero de gran escala y de carácter transnacional que se quiere realizar allí. De manera que esto para decirle a los mineros artesanales de Santurbán, a los pequeños agricultores de Santurbán, que estamos desunidos en esta lucha por proteger un ecosistema del que ellos viven para su ingreso y producción económica y del que toda la zona vive para su consumo hídrico. La pelea no es con ellos, mejor dicho, todo lo contrario. No es contra ellos, es con ellos en contra de quienes realmente pueden destruir ese patrimonio para Santander y para Colombia. Ahora bien, resulta que tras decotudos paperas no solamente han dado el 40% de los contratos mineros en páramos, no solamente han dado el 25% de los contratos petroleros en páramos, sino que además en el plan de desarrollo nos quieren colar medidas, micos, para favorecer aún más y para deteriorar aún más y para darle aún más ventajas a los privados y a los transnacionales que están tratando de hacer esta actividad a todas luces inconvenientes. Y eso es lo que nos lleva, digamos, a las propuestas que hemos estado tratando, yo no sé, digamos, en el caso del pueblo democrático, pero la Alianza Verde, que lleva dos meses de concertación o por lo menos de intentos de concertación con el gobierno alrededor de artículos concretos del plan de desarrollo. En el tema que más dificultades tenemos, la Alianza Verde, el 40% de las propuestas que presentó para el plan de desarrollo tienen que ver con el tema ambiente, es un tema central para nosotros. Hemos ido, vuelto, pues para hacerles el cuento corto presentamos 135 proposiciones, de ellas casi 40 eran del tema ambiental, el resto de otros temas de educación, de salud, de movilidad alternativa, de inclusión, etc. Creo que nos incluyeron unos 10 o 12 hasta el momento, o sea, como el 10% y eso. Y el último chance que tenemos, según nos ha indicado el gobierno nacional a través de nuestro senador Antonio Navarro, que es ponente del plan de desarrollo, es el próximo martes. Vamos a tener una reunión con los ministros, en fin, Hacienda, etc., a ver si logramos hacer una última concertación sobre este tema. Yo quisiera contarles en este tema concreto ambiental cuáles van a ser nuestras centrales prioridades para defender no sólo Santurban, sino todos los parámetros de Colombia. Uno, ese artículo que denunciaba Iván, ¿cuál es la trampa? Fíjense que esto aquí, en las leyes de Colombia, si algo he descubierto yo, es que todo depende de pequeños adjetivos, de comas, de puntos, que pueden cambiar completamente el sentido de una ley. Entonces, por ejemplo, el gobierno nacional sale y dice no, pero si en el plan de desarrollo estamos adoptando un artículo que dice que vamos a delimitar las áreas de páramos. Las áreas de páramos fue la trampa que hicieron en Santurban. Y entonces nosotros les hemos dicho, bueno, si de verdad quieren hacer esa tarea, halo bien, lo que debería decir el artículo es que van a delimitar completos los ecosistemas de páramos. Porque el ecosistema incluye los acuíferos, las zonas de recarga, los subpáramos y no solamente el páramo propiamente. El páramo es un ecosistema que para poder funcionar como ecosistema y producir agua depende de sus zonas de recarga, de los subpáramos, de los acuíferos. Todo eso es el ecosistema de páramo y todo eso es lo que debería protegerse. Pues cambiar el área, la palabra área por área, por la palabra ecosistema es lo que nos llevan bloqueando durante dos meses. Porque ellos saben perfectamente lo que implica ese cambio. Lo que implica ese cambio no es un tema de lenguaje. Lo que implica ese cambio es que en los demás páramos que están delimitando no nos podrían volver a hacer la trampa que nos hicieron en Santurban. Entonces vamos a pelear y yo les insisto, acompáñennos en ese tema a través de redes sociales, de cartas, de movilizaciones, lo que haya que hacer. Pero ese no es un tema menor. Eliminar, por supuesto, el parágrafo al que ya se refirió Iván, que lo que hace es darle ventajas mayores a quienes ya tienen contratos y expectativas de títulos de exploración en esas zonas. Así que en eso estamos unidos. Y no hay mayor misterio. Esa es una que tiene directa y concreta relación con el tema de páramos. Pero quisiera referirme, antes de terminar, porque estas peleas ambientales tienen que ser globales también, tienen que ser integrales. Aquí tenemos que ir un poco más allá de la coyuntura, y esa es la propuesta de la Alianza Verde, a lo que hemos invitado a los amigos del Polo Democrático y de otras bancadas. Es que no solamente tenemos que lograr que se delimite y se proteja, sino que tenemos que lograr que los municipios de Colombia puedan vivir y recibir recursos para proteger esas áreas. En Colombia todos sabemos que hay regalías mineroenergéticas. A un municipio donde explotan oro o platino o petróleo, le pagan una regalía por esa explotación. Y a mí me parece bien. Es un acto de apenas justicia regional. Pero resulta que el principal patrimonio que tienen los municipios de Colombia no es oro, ni platino, ni petróleo. El principal patrimonio que tienen la mayoría de los municipios de Colombia es patrimonio ambiental. Es que los bosques están en los municipios de Colombia. Las reservas forestales están en los municipios de Colombia. Los páramos están en los municipios de Colombia. ¿Cuándo le han pagado a Santurbán o a California un peso por tener el páramo de Santurbán? Para que pueda invertir en su protección, en su adecuado desarrollo, en su sostenibilidad, en adecuar las actividades agropecuarias que se hacen para que sean sostenibles. Eso cuesta una inversión pública. No le pagan un peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en buena parte la ciudadanía y las autoridades locales que tienen este patrimonio ambiental lo ven como una carga, como un peso, como un problema. Porque es un área que no pueden desarrollar. Es un área sobre la cual no pueden cobrar impuestos. Ni predial, ni ICA. Entonces, lo ven es como un pasivo. Y resulta que los ecosistemas de Colombia no son un pasivo, son un patrimonio por el que deberíamos pagar. Yo quiero invitarlos a que perseveremos juntos en sacar adelante que se reglamente en Colombia el pago de regalías ambientales a los municipios. Que California, que Santurbán, que La Meseta, donde está ubicada Bucaramanga y toda esa área metropolitana, no solamente no tengan que dejar de recibir recursos vía impuestos por el patrimonio ambiental que tienen, sino que al contrario reciban recursos del Gobierno Nacional para poderlo proteger. Ese proyecto de ley lo vamos a erradicar muy pronto. Esperamos que con las firmas de muchos de ustedes y de muchas bancadas en el Congreso para poderlo sacar adelante. ¿Y qué le hemos dicho algo racional, hombre? Posiblemente tenemos que esperar a que ustedes pierdan el Gobierno para que este país tenga regalías ambientales. Ustedes no entienden este tema. Ustedes viven de la política de la pereza. La política de la pereza consiste en vivamos de extraer recursos naturales y lo que nos paguen por ellos, así eso nos destruya las comunidades y el medio ambiente. Durante el primer Gobierno de Santos, la política y el modelo de desarrollo económico fue la locomotora minera. Ahoritica, como cayeron los precios, la política se llama raspar lo que queda de la locomotora minera. Y cuando eso no nos alcance, entonces empezamos a vender la casa. Entonces, como no les alcanza el raspado de la locomotora minera, ahora quieren vender Isagen, que es patrimonio de los colombianos, que nos da 1.1 billones de pesos para inversión pública al año, que además tiene una enorme inversión en protección ambiental precisamente, porque es una empresa pública. Y no puede actuar, por fortuna, con el mismo criterio de irresponsabilidad de una privada. Entonces, nosotros tenemos que frenar eso y lograr tener un modelo de desarrollo consistente. Ayer, aprovecho para contarles, porque eso tiene relación directa con este tema, salieron dos propuestas muy concretas. Y es, por un lado, promover una moción de censura al Ministro de Hacienda, que ha insistido en desconocer a la sociedad colombiana, en desconocer al Congreso, en esta venta de Isagen, que implicaría un daño ambiental enorme también, no solamente de inversión pública, o modificar la ley, para que cada vez que el Gobierno Nacional quiera hacer una venta de este tipo, pues por lo menos le tenga que pedir autorización al Congreso. Así que, insisto, parar la venta de Isagen tiene absoluta relación con proteger también el medio ambiente. Lograr eliminar el parágrafo al que ha hecho referencia Iván Cepeda, y además dejar expreso en el Plan de Desarrollo que se tienen que delimitar los ecosistemas de páramos. Con las correspondientes medidas de adaptación de la actividad de minería artesanal y de agricultura que hay, es fundamental, y hacia largo plazo, crear las regalías ambientales para que los municipios puedan vivir de su patrimonio ambiental, de invertir en él, de protegerlo y de desarrollarlo sosteniblemente. Pues son nuestras prioridades y los invitamos a que nos acompañen en esa batalla por dentro y por fuera del Congreso. Porque esto solo lo vamos a poder ganar con una enorme movilización social. La Alianza Verde irá a cada calle, a cada municipio de Colombia, a hacer las marchas que sean necesarias para bloquear este tipo de iniciativas. Y en el Congreso estaremos actuando conjuntamente para poderlas, no solo bloquear, sino sacar iniciativas que vayan en consonancia con el interés de los colombianos. Muchas gracias. Agradecemos a la Senadora.